Hora de la Dama de la Radio, que ya llegó 8.54. ¿Cómo le va, Cristina Pérez? Acá, de fuego en fuego, como dicen las canciones. De fuego en fuego. De fuego en fuego. ¿Fuiste a la marcha? No tenemos paz. ¿Fuiste a la marcha? Así, para empezar. ¿Fuiste a la marcha? Guarda. Guarda. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. No, porque me quedé pensando que si no hablaban las dos actrices, no hablaba nadie. O sea, fíjate el vacío, estamos ante un vacío. Juan Ramos Padilla se mandó un discurso. Yo estaba en la tele a esa hora, se iba pasando el programa y Ramos Padilla seguía hablando. ¿No? Sí, el tema es que de pronto la marcha que aparecía antes de los sucesos que concentraron nuestra atención en el Congreso de la Nación, y la patada voladora de Máximo Kirchner, la marcha era algo que tenía otra sustancia. Pero al desarmarse la coalición, la marcha quedó como casi el dolor de ya no ser, porque por poco que se iban, marchaban todos contra, no sé, contra el FMI, en un momentito, ¿viste? Como me dijo Luisito ayer, ¿qué hacemos con la marcha? ¿Vamos para la corte o vamos para la rosada? Pero vos viste que Delía quiso criticar, quiso elogiar a Máximo y elogió a Macri, ahí fue, eso ya es el colmo del lapsus. O sea, Doc, psicólogo ahí, usted que... No, por favor, por Dios. Lo metemos en el psicoanálisis al doctor Sim. ¿Cómo no? Me encanta, yo bien. No, a ver, voy a buscar lo de Delía. Me analicé mucho tiempo. ¿Está Luis de Lía? ¿Vino Luis de Lía? ¿Vino Luis de Lía? El emporio del fallido. Me viene, lo esperamos al compañero Mauricio con los brazos abiertos y celebramos este acuerdo con el fondo, que de alguna forma es como seguir la senda del compañero Dujovne que propuso el gradualismo. No tiene problema. Se hizo Macrista de Lía. No tiene problema. ¿Me entendés? Mirá, es así. Además, Mauricio es vago como nosotros, así que por eso lo queremos. ¿Usted tiene reposera de Lía? Porque dicen que le gustan las reposeras. Yo tengo una silleta. Ajá. Está un poco de vencijada. ¿Puede compartir reposera con de Lía o no? Soy benéfico. Y bueno, ¿por qué no? En esta nueva Argentina del encuentro. Quiere todo. ¿Quién te dice? Agarra todo. ¿Quién te dice? Agarra todo. ¿Quién te dice? No le... Tirale de Lía, agarra todo. Lo bueno es que Luis finalmente entendió que este es el camino. Mientras se entienda... Yo les voy a sacar la silla a estos hijos de... No, no. Siempre aparece la... Pará, les leo. Sí. En medio de su diatriba contra la Corte Suprema, al ser consultado sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista, Luis de Lía confundió el nombre del titular del PJ bonaerense con el del peor rival, Mauricio Macri. Yo lo invito a Macri, que es un gran pibe, un gran compañero. Macri quiere decir a Gray, a Gray, a Gray, a Gray, a Gray, a Gray, a cuál? Ah, no, al compañero Máximo. A Macri, dije. Claro. Dijo Macri. De Lía dijo que Macri era un gran compañero y que es un gran pibe. O sea, y después, claro... No tomó la pastilla, Luisito. Luego se corrigió. Claro. Estos lapsos, ¿cómo es la cosa? Eso se llama un acto fallido si es lo que él siente en su inconsciente, lo que tiene en el inconsciente. No, claro. Y de pronto, el inconsciente te juega estos malos momentos, ¿no? Que tiene pequeñas fisuras por las cuales se escapan las cosas que realmente sentís. Tremendo. Debes sentir que realmente esto es, además que es un personaje muy importante. No, no, o que esto es que su partido, su coalición ha entrado en el macrismo explícito. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que De Lía dijo que Macri es un gran pibe? Sí. ¿Vos sabés que lo tuve que googlear porque no lo podía creer? Pensé que era una joda de tarico. Tengo el audio acá. ¿Tenés? De De Lía. Este es el De Lía posta. A ver, a ver. Porque ya no se distingue, ¿viste? Espera. Yo lo invito a Macri, que es un gran pibe, un gran compañero. Que lo mire a Lula, la referencia continental más alta de los pueblos que luchamos. A ver. Este no está rico. Yo lo invito a Macri, que es un gran pibe, un gran compañero. Que lo mire a Lula. Increíble. Que lo mire a Lula. Pero pará. ¿Qué me quiere decir que voy a ir preso como Lula? Qué sé yo, Mauricio, qué sé yo. Mauricio, al final, digamos, usted tiene que reconocer que apoyó la marcha contra la Corte Suprema. No, no, claro. Y que está siendo reivindicado. Reivindicado. No es increíble. Sí, por las bases. Yo te digo, te imaginas... De alguna forma había que ponérsela, porque como me la pusieron a mí cuando asumí, y me sacaron el fallo ese que tenía que pagarle la participación a los gobernadores. Tenía dos días y ya de golpe se despertó la Corte Suprema. Uy, que te saque el facturero, saque el facturero. Pues se la merece. Encima, nombré un peroncho como Rosati, viste. Tenés todo claro, ¿no? Nombré un peroncho como Rosati. Guarda, ¿eh? Me decía, Lilita me decía... No fue Rosati, fui yo. No, cuida. Lilita decía que tenía que nombrar al cordobés. Porque como es chupacirio como ella, como son los dos, entonces me dice, no, tranquilo que es moderado. Claro, sí, sí, ya sé, ya sé. Era el titular del Superior Tribunal de Córdoba. Bueno, toda la factura tiene don Mauricio. A ver, ¿habla o no habla ella? ¿Habla o no habla? ¿Habla o no habla? Creo que también hay que preguntarle al doctor, me parece, no sé. No, no, no. Ayer además te un lío bárbaro con Leopoldo, con Leopoldito. Has venido muy guerrera, has venido guerrera. Menos mal que viniste guerrera, porque me evitás a mí. Yo soy un componedor al lado tuyo. Yo al lado tuyo, yo al lado tuyo, Cristina, soy... El componedor, él es un componedor. Soy un obispo, soy yo, yo pertenezco... Samoré. Soy Samoré. Al lado de Cristina Pérez, yo soy... El halcón cordobés, el halcón cordobés. Ese es el señor Leuco, por favor, no quiero invadir... Ah, perdón, Alfredo, perdón, Alfredo, no, 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 lo dije, no. Es el segundo halcón cordobés. Últimamente está muy tibio igual, Pablo. ¿Viste? 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 No le gusta, Alfredo, no le gusta. O está mucho más halcona, ¿eh? Te felicito. Seguí así. Exactamente. Y te falta tirar una putia de amor, ¿eh? No, este... No, digo que armaste un lío bárbaro con Moró porque después... A ver, trascendió, está escrito, pero me habían contado por la... Tuvo que llamarlo a Sergio Massa a la tarde. Porque Massa sí estaba como el Cardenal Samoré ayer, ¿viste? Cinco horas con Alberto en Olivos. Yo no lo vi hablar a Massa, pero dicen que estaba desfigurado cuando habló. Estaba con una cara de... No, no, se ríe. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Le pone unos adjetivos. Tranquila. Yo digo, estaba compungido y ella dice... Estaba desfigurado. Estaba desfigurado. Estaba desfigurado. Pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Bueno, ¿no? Bueno, ¿o no? Yo, 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 sí. Bueno, era hasta ayer, ponele. No, no, claro, claro. Si Massa fuera el edecán de Máximo, yo le diría, yo le recomendaría a Sergio que empiece a andar con guardaespaldas extra. Y claro, porque amigos hasta, creo que fueron amigos hasta ayer. El gran componedor, bueno, hasta ayer, pero el gran, a ver, el gran componedor o el que se hizo amigo, el que se unió, que le arrastró el ala a Máximo para mostrarle al Tá. Fue él. Fue Massa. ¿Por qué? Porque tenía como misión principal obtener la bendición de la madre, que la madre no lo podía indultar. Que nunca, Cristina nunca los va a perdonar en el fondo. A nadie, no va a perdonar a nadie. A ver, este mes ocurre algo que es para prestarle mucha atención. A ver. ¿Por qué declaran Massa y Alberto Fernández en la causa vialidad? ¿Quién pidió que declaren? Ella. Ah, entonces. Bueno, son todos edecanes de ella. A ver, la coalición, fíjate la coalición lo que es. Ella los mete en la bolsa de sus causas. Obvio, obvio. Esto es la coalición. Obvio. Esto es la coalición. Sí. Entonces, cuando yo te digo, y lo voy a repetir, hace unos años, Massa decía, los voy a meter presos, y voy a borrar a la cámpora, y ahora le arrastraba el ala a Máximo y era el edecán de Máximo en la Cámara de Diputados. A cargo mío. ¿Y Alberto qué decía? Va a mi cargo. Bueno, no, pero es que es así, tal cual. Ponelo en mi cuenta. No, no, tal cual lo decís. A ver, a ver, perdón, porque me están tirando con todo. Lilita decía que Mauricio era contrabandista. Ah, bueno, pero... Qué silencio, ¿eh? Ah, picarón. Para, para, para. Cómo les corté las alitas a los halcones. Para, Lilita, Lilita, usted qué decía realmente? Yo decía que Massa era narcotraficante, ¿está? ¿Y qué pasó después? No, peor. Bueno, yo ya dije todo. Pero usted no decía que su límite era Mauricio. Digo, yo ahora estoy retirada, lo importante que hice para la historia fue unir a la oposición. ¿Está? Está. ¿Y la republiquita? Pero no me está contestando, Lilita. Bueno, republiquita ahora ya camina, por suerte. Ahora me pide plata para salir, pero no, nos quedamos en exaltación de la cruz. ¿Está? Sí, Cristina. Déjala hablar, por favor. La dejo. Lilita, usted decía que su límite... Es la única Cristina que vale. Ok, sí, no me cabe la menor duda. Con esta pregunta no sé si va a seguir diciendo lo mismo, Lilita. O sea, usted decía que Mauricio era su límite. No, los límites, en realidad los límites son para las personas que no creen en Dios. Ah, claro. Cuando vos crees en Dios... Perdonás. Perdonás. Y una vez se me apareció una mancha de humedad en mi departamento de Barrio Norte. Tenía la forma de San Espedito. Y me dijo, Mauricio es bueno. Hace cosas malas por influencia del padre, pero se va a redimir. ¿Está? Ah, muy bien. Una mancha de humedad. Toma, te lo paso, lo paso. Te digo... Mirá la que sacó, ¿no? Te digo que sacó una... Mirá la que sacó. Una mancha de humedad. Tremenda, tremenda la que sacó. ¿Habes una vez fuiste al departamento de Barrio Norte, Lilita? Sí. No. No, yo una vez fui. Yo una vez fui. Pará, estamos enterándonos de... Yo lo recibí a los periodistas en la cama. ¿Qué hiciste en el departamento de Barrio Norte? Yo lo recibí a los periodistas en la cama. Rodeada de Medialuna, todo, Bola de Fraile. En ese... Sí. Lilita, ¿estuvo en la cama con Pablo Rossi? No, 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 en la cama no. No, no conteste usted. Yo le pregunto a Lilita. Lilita, ¿estuvo en la cama? Esa cama es exclusiva de Guiñac. Porque es King's Eye. Exactamente, exactamente, ¿ok? ¿Y le subo fotos, no, de Nico con Lilita? Por ese comentario, te vas a comer una denuncia alinadi, ¿está? Me muero, me muero, me muero. No, sí, mi amigo Nico, querido. No, a mí no me recibió en la cama, pero creo que sí que estaba con una... En desaville. Exactamente. ¿En serio? Estaba cómoda entre casa. Le fui a llevar un libro. ¿Te imaginas que le sacábamos a Pablo la declaración de que estuve en la cama con Lilita? Yo me muero. Claro, claro, imaginate. Yo charlando con Lilita donde quieras. Claro, alguien vino y nos dijo, hagan un pase picante y el tipo dice, estuve en la cama con Lilita. Me muero. Tengo el video, tengo información. Alfredo, ¿qué opina de esto de Rossi en la cama con Lilita? Terrible. ¿Cómo no se fusionaron ahí? Así nacía un nuevo hombre republicano. La fusión de Córdoba y el Chaco. ¿Cómo sería un hijo de Pablito con Lilita? Me quiere como un hijo Lilita, en serio. Me quiere como un hijo. Ay, me muero. Qué linda sería imaginarlo, Pablo. Me caga pedo también como un hijo. Yo ahora estoy fantaseando. Ya se viene el parto. Sí, sí, efectivamente. Sería un republiquito. Un republicanito. Un republiquito. Así con el pelito cortito. Ay, maravilloso. Te gusta mi estilo, así, muñeco de torta, así. Sí. No, soy como el Ken de... Dagalan. Pablo Dagalan. ¿Estamos haciendo la novela ya o no? Podríamos hacer una novela justo. Claro. No, también fui a dar una charla a Larent. Larent, al Instituto Ares. Ah, estamos encontrando material. Sí, por supuesto. Esto es una historia de amor. Fue a dar una charla a... No te olvides que... Mirá vos, ¿y cobraste? No, gratis. Gratis, lo hizo gratis. ¿Por qué? Porque fui a presentar mi libro. Ahí te maté, pícaro. Ahí te maté. Yo veo algo ahí. ¿Loco? Loco. Fui a presentar mi libro. Está dando explicaciones. Está dando explicaciones. Los ricos no piden permiso y los republicanos no cobran. Ay, bueno. No, bueno. Ellos son pulcros. Según, según. Si la tarasca la ponen los que la tienen que poner, vamos y damos una conferencia. Bueno, en cualquier momento Luis de Lía habla bien de Lilita también, ¿no? Salimos de gira, cualquier cosa, o no podemos salir de gira vos y yo. Nosotros, obviamente, salimos de gira. ¿Viste el móvil de Rivadavia? ¿Cuándo arrancamos? Vos sabés que yo iba a la rural, viste que se juntaban todas las radios, ahí yo estaba en Cadena 3, en ese momento teníamos nuestro propio móvil, pero yo veía el de Rivadavia, así que era una gran vidriera, ¿no? Una gran pantalla. Una gran pantalla. Ella decía, ahí vamos a estar algún día. Cristina, prepárate para salir de gira. No, te encanta. Preparate para salir de gira. Subirats, está por ahí Subirats, me dijo, pará que tengo sorpresita, dice Subirats. ¿Sí, ahora? No sé, no, 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 se está preparando una para los próximos días. Ah, es cierto. No puedo decir nada, no podemos decir nada. Ahí va a pasar algo tremendo. Tremendo el lunes que viene, sí, tremendo, terrible. Bomba. Bomba. Sí, bomba. Calle, yo lo único, no, no, soy peor que... Exclusivo. Cash, va a pasar algo cash. No digo más nada. Tremendo. Algo cash va a pasar la semana que viene. Yo no vengo. Yo no vengo. No, algo cash... Ah, nos van a pagar en... Algo, alguien va a cobrar. Alguien va a cobrar. ¿Qué pasa, José López con la camioneta? Alguien va a cobrar. Y no vamos a ser nosotros, no. Los oyentes me parece que... Sí, prepárense. Muy bueno. Muy bueno. Me va a venir Subirats y me va a decir... Pará. Pará. Yo ya estoy preocupada, ¿viste? Bueno. No, pero encima pasa en la mañana. Estamos tirando la casa por la ventana, Cristina. Ah, sí. Che, ya está, ya está. Por fin tiró la ventana. Mirá, todo esto lo está diciendo para salir de la interrogatoria sobre su romance con Lilita. ¿Qué te parece? Para callarlo al pícaro, porque tengo acá el que fuma bajo el agua. Claro. Alfredo, ¿qué opinás? Esto está tratando de confundirnos, este chico. No, con Alfredo tenemos ya un pacto de Córdoba. No, acá no se pacta. Hay un pacto del suquía. El pacto del suquía. Pactos acá no queremos. Pactos no queremos. Ayer hubo uno y no salió bien parado. Pero el pacto del suquía. Yo, Pablito Rossi, va por todo. Es así. Y la energía, la juventud. Mirá si compramos una radio en Córdoba, por ejemplo. No, te lo hice en serio. Mirá si, si, si. No, yo ya, yo ya digo. Hagamos una vaquita, pero nos retiramos a Nono. A Nono. Yo quiero estar ahí en el Nono. A Nono, vamos y montamos los estudios Nono ahí. Qué depresión. Ahora, esto es todo un chiquitaje, porque, presidente, dígales usted que vuela alto. ¿Usted está donde está la papa de la noticia internacional? La papa de Hortensia. Sí, la papa de Hortensia. ¿Va a mediar entre Putin y Ucrania? Bueno, ya estuve en contacto con mi amigo Vladimir y ya me está haciendo caso. Ah, claro. Bueno, ahora nos quedamos tranquilos. No, pero en todos los portales del mundo estaba que Rusia iba a invadir, Ucrania, que se venía a la tercera guerra mundial. Sin embargo, está tranquilo. Sí. Está tranquilo porque... Está pacificador. Ahora está por recibirnos con Gaby Cerruti, con Axel, vamos con Axel también. Y lo llevo a Mario Ishi. Uh, sí. Que me dijo, bajé de la ambulancia unas cositas que lo van a calmar a Putin. Bueno, sí, debajo del poncho. No puedo creer. Ishi, bajo el poncho, se lleva unas cositas de la ambulancia. Sí, sí, sí. Trae a las Sputnik que faltan, presidente. Pero, fíjense qué cosa. O se va a vacunar allá o lo van a vacunar allá. Lo mismo que decían que yo los estaba envenenando con Sputnik y ahora me piden más veneno. Ahí está, ahí está. Son como la gata flora. Perdón, presidente. Ahora me piden más veneno ruso. ¿Qué quiere que haga? ¿Quién los entiende a ustedes? Soy Cristina, pelotudo. No, no, no. Por favor, Cristina. Sí. No rompa nada ahora. Ya asumiste vos y aumentaron las naftas. Por favor, Cristina. La presidenta soy yo. Ah, claro. La presidenta soy yo. 9%. Hay que hacerse cargo. 9%. Yo no sé si te harías cargo los dos años que quedan, ¿eh? A vos lo que te conviene es que yo siga de Puchin, ¿vale? A vos lo que te conviene es que yo siga de Puchin, ¿vale? Guarda con esto, ¿eh? Ahí está. Guarda con esto, ¿eh? ¿Qué pasa si se va? ¿Qué pasa si planta la renuncia? Eso lo dijiste vos. Qué golpista que está. Está golpista. Estamos hablando acá con... Estamos haciéndole casi una catarsis al presidente. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que si le dice, ah, son pícaros ustedes. Agarrá. Dale, agarrá con el nene. Me quieren boicotear el acuerdo con el nene. A ver qué hacen. A ver qué hacen con el nene. Dale, dale. Eh, mirá que la Argentina era de Santa Cruz, ¿eh? No, no. El que me sorprendió ayer fue Aníbal. Estaba pensando en eso. Cuando dijo, bueno, cuando él sea presidente, yo no puedo crear el nivel de genuflexión. Pero genuflexión. Genuflexión, ¿qué es hacia mí? Para, para. ¿Eso te sorprende? ¿Genuflexión o...? Que haya genuflexos hacia mí. O aviso... Aníbal es mi hermano, ¿ok? No, pero genuflexión o aviso mafioso. ¿Qué fue lo de Aníbal? Bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando le dijo, cuando sea presidente, le está diciendo, ¿qué querés? ¿Nos querés boicotear este gobierno? Yo creo que las dos cosas al mismo tiempo. Eh. Se están tirando con todo, y esto en serio, se están tirando con todo. A ver, dan por hecho... Esto recién empieza. Dan por hecho la idea de la sucesión, ¿me entendés? Tienen un miedo de decir media palabra sobre Máximo. Lo tratan como si fuera, no sé, el príncipe William. Bueno, bueno. Lo que Caterberg... Decime la verdad. Por eso charlaba... Lo tratan como si fuera el príncipe William. Por eso charlaba recién con Caterberg. Me parece que está diciendo algo clave. Y eso clave es... Es un espectáculo triste que en la política, donde las personas deberían ser valoradas por sus logros, por sus discursos, haya obsecuencia por el hijo de él. Le tienen un miedo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Cristina? Tienen un miedo. Cristina... Es impresionante. Vos querés... ¿Vos me estás diciendo que... ¿Me estás preguntando por qué, Cristina? ¿Vos me estás preguntando por qué le tienen miedo a Cristina? Lo estoy preguntando. Bueno. ¿Le tienen miedo a Cristina a veces a algunos opositores? Es cierto. ¿De qué tiene Cristina para que le tengan miedo? No sé. La verdad... Información. Le tienen miedo. Información. Correcto. Tiene información. Como Venturita. Tiene información. Tiene información. Me parece que ahí radica el verdadero poder de Cristina. Tiene el archivo de paparazzi, de Flash. Ahora, no hay marcha atrás en esta historia. No hay marcha atrás. Guerra de guerrillas hasta final de mandato de Alberto Fernández. Nada puede salir bien. Caterberg dice hoy, y lo hago mío, que el fondo se olvide del tratamiento del acuerdo en el Congreso. Ayer me crucé con Patricia Bullrich. Patricia, ¿viste lo que estás diciendo? Sí. Que deroguen la ley que obliga a que el acuerdo pase por el Congreso. Es muy buena la nota de Caterberg. Muy buena. Y es cierto que en cuanto a lo viable, hoy el escenario de pasar la ley por el Congreso, que incluso él lo describe, él dice, imagínense la seguidilla de discursos, que un discurso va inflando al otro, es como una escalada. ¿De qué manera va a ser posible obtener una ley en esas condiciones? Patricia dice, hay que derogar la ley y tiene que pasar por el presidente como era antes. Ahora yo pregunto... Háganse cargo, dice Patricia. Fíjate este acto de desprendimiento estúpido de poder, porque él está disminuyendo el poder presidencial en un acto administrativo. Te puedo hacer otra lectura sobre... ¿Que le pidió Cristina? No. No, porque la tesis de Alberto desde agosto del 2019 es, le tenemos que obligar a Cambiemos a Macri y a compañía, que envolverlos en el abrazo del oso y que se hagan cargo. Entonces, lo llevo al Congreso para que tengan que votarlo. Ustedes tomaron la deuda, lo llevo al Congreso no porque te doy el poder de que me digas que sí o que no. Claro, pero te atás las manos. No podés no ver que te atás las manos. Hoy te atás las manos. Si el acuerdo, Cristina, mira, lo que pasa es que, Alberto, su estrategia duran dos minutos. Claro, pero una cosa es la zaraza, que decirlo, y otra cosa es que el presidente termine disminuyendo su poder para zaraza. Pero terminó disminuyendo su poder porque tardó dos años en mandar el acuerdo, dos años en acordar. Si hubiera mandado el acuerdo seis meses después de asumir, ¿qué tenía que hacer el oficialismo? Está bien, estaba la pandemia, pasaron cosas. O sea, el oficialismo recién salido del gobierno con la deuda tomada, con la inflación, tenía que acompañar sí o sí. A dos años, a dos años de haber dejado el poder, hoy se empodera el oficialismo y le dicen, no, hermano, te endeudaste el doble, dilapidaste las reservas que te dejé. La oposición. Perdón, la oposición. Entonces, hoy, hoy el Congreso es una trampa. Alberto pensó en el Congreso cuando mandó la ley como una trampa para la oposición. Sí, pero... No van a poder zafar del Congreso y me van a tener que votar el acuerdo que yo logre. Sí, pero eso es desarmar una herramienta de poder presidencial. Bueno, sí, hoy sí. O sea... Hoy sí. Esperá, y hoy, fíjate vos cómo son las dinámicas en la Argentina. Hoy la oposición le dice, derogalo, hacete cargo, no juntás los votos. Mirá, creo que esos dos años, me quedé pensando en cuando decías, Alberto Fernández demoró dos años. Yo creo que la que demora el acuerdo dos años es Cristina. Bueno. Y que Alberto Fernández decidió, eligió no construir poder. Por supuesto. Que creyó, Alberto Fernández creyó que construir poder era tener popularidad dictando la cuarentena. Se enamoró tanto de eso que le metió ocho meses y quedamos todos, no sé, el país quedó arruinado. Claro. Ahora, Alberto Fernández como presidente fue prescindente casi de su poder durante dos años. Por eso ahora están todos en vilo porque dicen, bueno, ¿y ahora cuánto lo va a sostener? ¿Cuánto va a sostener que banca el acuerdo? O sea, en el fondo, la no construcción de poder de Alberto, su prescindencia de su presidencia, ¿no? Es lo que... Pero claro, yo creo que acá la cosa viene mal desde el principio. Porque luego de las barbaridades que dijo él de Cristina Kirchner. Yo creo que nadie, ningún opositor dijo las barbaridades que dijo de Cristina Kirchner de Alberto Fernández. Pero llegó. Y bueno, pero eso... Eso habla de... Eso habla del presidente. Y habla también de una parte de la sociedad. Sí, habla... Porque llegó. Porque esa parte de la sociedad que... Esa parte de la sociedad que había escuchado a ese Alberto Fernández, miró para otro lado, dijo, no pensó en el archivo y dijo, mirá, mirá, el otro día... Peor que Macri, no puede ser, y lo votó. A mí no me gusta castigar a la sociedad. No, no, la parte que lo votó. Los argentinos han sufrido años de administraciones pésimas. No, pero hay una corresponsabilidad, Cristina. Sí, pero en este caso, en este caso, Cristina fue hábil. Lo que pasa es que la habilidad de Cristina es táctica. Lamentablemente, su habilidad táctica, que políticamente puede ser súper, no sé, llamativa, que es una campeona del mundo, cuando ves la estrategia es una persona que está encerrada en una ceguera ideológica que no le permite ir a ningún lado. Pero tácticamente es muy hábil. Y en ese momento, ella interpretó el humor social, que era el de la crisis económica, y les hizo comprar el buzón de que un tipo que la había criticado, ella lo ponía como mascarón de proa y mostraba su grandeza. ¿Te acuerdas cuando Kirchner decía el café literario? Sí, sí. Ella se mostró como que es la señora que teje escarpines para el nieto en la casa y le vendió a la sociedad que ella había cambiado. Mirá, lo pone él en el poder. Entonces, Cristina cambió. Pero, pará, yo sé que en esto coincidimos. Nosotros creemos en una sociedad inteligente, autónoma, porque la tesis del kirchnerismo, la tesis del kirchnerismo de que a la sociedad le vendés cualquier cosa. Es la tesis de los medios hegemónicos le venden a la sociedad. ¿Cristina engañó una parte de la sociedad? Sí. Exacto. Esa parte de la sociedad no quiso ver. Hizo como el monito, viste, que está con la boca tapada, los ojos cerrados y los oídos tapados. Digamos, cada cual acá se tiene que hacer cargo, acá digo, figuradamente, entre los que no se le tuvo paciencia a Macri, los que, viste que Macri nos critica a los periodistas que no le tuvimos paciencia, que lo criticamos, ¿o no, Mauricio? Y sí. Te dice, ¿viste? Yo lo avento. Te dicen, ¿viste? ¿Viste? Acá tenés, te dicen. A los políticos propios. Le dice a los radicales. Mirá, dijiste los radicales y ya dice, no. A esos también, a esos también. Macri está en una... Le decía, no aumenté la tarifa. Macri está hoy viendo desfilar a todos. Aquel no me tuvo paciencia. Ah, viste lo que llegó. Es peor. Lo que pasa es que hay una gran parte de la sociedad que no está tan politizada como nosotros y que toma decisiones con su realidad concreta, palpable. Es cierto. Entonces, a mí no me gusta... Yo trato de ser justa en ese sentido porque nosotros vemos las cosas desde un tamiz. Porque estamos analizando el poder permanentemente. Pero hay un sector de la población que elige con lo que le pasa y con lo que es palpable. Pero hay un punto en que a un mentiroso no lo podés disfrazar. Y no podés comprarte el buzón de un mentiroso con su etudinario como Alberto Fernández. Alberto Fernández es la quinta esencia de un mentiroso con su etudinario. Sí, pero manda la economía, Pablo. Manda la economía. A veces en la realidad de la gente que va a votar, manda la economía lo que le está pasando. Sí. Y en ese sentido, hay un fenómeno ahora muy interesante que ayer lo decía Durán Barba. Sí, sí, te lo escuché. Decía, claro, viste lo que decía. A diferencia de otro momento donde la gente se contentaba con un plan. Hoy no. Ahora, mucha gente que tiene un plan no quiere que su hijo sea alguien que dependa de un plan. Bueno. Este cambio, este cambio profundo en el tejido social, fíjate qué interesante que es. Porque desarma la extorsión clientelar. Totalmente. Si vos querés. Bueno, y ahí está, pero ahí nos acercamos en la posición. Esa gente empieza a advertir que la mentira cortoplacista del bolsillo lleno por un ratito es cortoplacista. Pero es un proceso, es un aprendizaje, es un proceso. Mirá, si vos tomás la estadística de las elecciones en Argentina, hay un sector que siempre votó peronismo, que votaba peronismo en forma automática y que vos no lo movías a otro. Claro, bueno, ese cambio, pero ese cambio fue un proceso de muchos años que venimos observando decepción tras decepción. Sí. Creo que el republicanito de a pie, esta idea del republicanismo de a pie, el republicanismo popular, va cundiendo. Leí el otro día, no es mío, lo leí, dice, los Kirchner se acabarán cuando la gente se canse de todos sus trucos. Yo pregunto, pregunto abiertamente si se le acabaron los trucos. Y si una buena parte de la sociedad, importante parte de la sociedad, una parte que le creyó ciegamente, otra parte que le compró una parte, la parte que lo quiso castigar a Macri, ya se dio cuenta totalmente de que el rey está desnudo. La semana pasada vi una encuesta sobre el humor social. ¿Sabes cuál es la primera palabra que sale? ¿Cuál es? Incertidumbre. ¿Y sabes cuál es la segunda? ¿Cuál es? Desilusión. Entonces, hoy lo que tiene, lo que, ahora hay, yo le decía al encuestador, le digo, mira, hay una buena noticia en que la segunda palabra sea desilusión. Y es que cuando uno está desilusionado, uno ha reconocido que existe un problema, entonces va a haber un momento donde va a empezar a trabajar por la ilusión, donde va a empezar a construir la esperanza. Pero bueno, Lilita, ¿cómo le va a poner a Republiquito, a su hijo con Pablo Rossi? Y le voy a poner un nombre, bueno, podría ponerle Raúl, en honor al padre de la democracia. Sí, cómo no. Raúl Rossi. Y en homenaje también a un gran actor, como Raúl Rossi. Pero algo cordobés. ¿Cómo diría...? Algo cordobés, póngale. ¿Cómo diría...? SR, Raúl Rossi. Me gustó. Qué grosos la verdad que son los dos. Me quedé extasiado escuchándolos. pero yo quiero sumar acá esta mesa de animales, de grosos de titanes, de espartanos a Rosendo Fraga que es un amigo y que tiene que hacer un análisis de lo que vivimos ayer, lo que estamos viviendo hoy bueno, gracias Alex por la invitación muchas gracias Cristina gracias Pablo, gracias al doctor también, gracias Leticia también bueno, fíjate vos, renunciaron Máximo y Cecilia Moró, o sea, los dos hijos de sí, tenés razón pero ahora, el dato del día es el que asumió ahora como presidente del bloque de Frente de Todos o como dice Nelson, el Frente de Todos contra Todos, que Germán ¿quién carajo te conoce Martínez? no es el Dibu Martínez pero con este nombre siempre está la ilusión sobre todo en el periodismo de que de golpe viene un periodista dialoguista yo estuve analizando la biografía de Twitter que tiene aproximadamente 7 mil seguidores Germán Martínez la bio de Twitter dice lo siguiente peronista y kirchnerista sin contradicción Rosarino y santafesino sin contradicción militante de la corriente y diputado nacional sin contradicción bueno, si esto es moderado yo soy Angelina Jolie con tetas no, me muero, me muero muy bien, muy bien señoras y señores, cerramos llegó la hora de la dama de la radio Cristina sin vueltas no, 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 no